Otro muy buen ejercicio para trabajar el abdomen es hacer un roller con piernas sobre el fítbol. Utilizaremos como digo la pelota colocando los pies sobre ella y las manos en el otro extremo bien apoyadas sobre el suelo de modo paralelo. Una vez colocados boca abajo recogemos y estiramos las piernas llevando las rodillas hacia el pecho y los pies hacia el otro lado. De este modo trabajaremos todo el recto y para ello hay que tener mucho equilibrio, esto es un poquito más complicado. Luego al acabar realizamos estiramientos abdominales para acabar relajados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!